Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. Chicos, sí me pueden escuchar bien. No me escucho trabado. Ok, nice. Chicos, fíjense que de entrada les digo tengo, bueno, les estoy pasando internet a mi computadora desde el teléfono porque tengo problemas con el internet. Entonces, cualquier cosita, si hay algún bajo o no, algo, les hago saber, ¿ok? Sí. So, creo que voy a estarles apagando la cámara un par de momentos, pero solamente por eso, ¿sí? Sí. Hola, hola, chicos, si me escuchan. Chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. Ok, bien. Yo no puedo ver a ninguno ni escuchar a ninguno, guys. Ok. Chicos, por la dificultad que tengo ahorita con el internet, ok, quiero saber si alguien tiene la plataforma, ok, permítame, chicos, voy a reportarle a mis jefes esto porque no los puedo ver. Ok. Bien, chicos, lo siento, está súper trabada. Chicos, quiero saber si alguien por casualidad tiene sus libros y sus plataformas abiertas. Porque lo que voy a hacer es explicárselas así, o sea, hablando. Yo tengo el manual impreso, Ticha. Ok, si pueden abrir el manual o la plataforma, please, ya les voy a decir en qué topic es. Y le voy a estar mandando fotos al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y también por eso al rato no tengo la cámara, ¿verdad? Solo, bien. Ok, guys, today we are going to start with the section number four. Number five, sorry, which is the last one, ¿ok? Que es la última. Como el día de ayer no tuvimos clase, la vamos a reponer el día viernes, ¿ok? Bien, chicos, vamos a comenzar con la sección número cinco. Y relativamente vamos a ver el mismo tipo de contenido. Vamos a ver, en este caso siempre past, pero vamos a ver otro tipo de preguntas y demás, ¿ok? So, we are going to start with that. Y como, pues, hoy es un día de vocabulary, vamos a comenzar con un reading time, que es un reading regarding Ricky Martin, ¿ok? And there we will do an activity. So, les voy a compartir la pantalla, ojalá no se me trabe, sino por favor tengan en la mano su manual. Me dicen si ya lo ven, please. No sé si ya la pueden ver la pantalla. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Bien, vamos a comenzar con este reading, guys. Les voy a dar cinco minutos para que lean esto. Y por favor, quiero que luego de leerlo, saquen cinco preguntas para hacer un review de la semana pasada. Yes, no questions, utilizando el pass, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan, verdad? Ok, vamos a leer cinco minutos, y luego de esos cinco minutos, vamos a sacar cinco preguntas. Yes, no questions, con su respuesta. ¿Estamos claros? Ok, bien. Del texto de Ricky Martin. Yes, de todo lo que encuentre. Quiero cinco preguntas, yes, no questions, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Five minutes, guys. A las ocho y trece, les quito la reading y empezamos a hacer las preguntas. Y les voy a dar cinco minutos para las preguntas, ¿ok? So, let's start, please. Ok. La narraga, la narraga y le specifically, as 000 Beatrice Panem storms. Theselectrican, las Panemps, los efectos, los efectos, los efectos sin la nota. Y, por favor, sí, les voy a dar cinco minutos para las preguntas, ¿c процientes, los efectos, los efectos, los efectos, los efectos, los efectos? Gracias. 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 Vocês, perdón, pero se me está cayendo horrible la conexión. OK, sorry for that. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Hola, hola. Chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden oír? Chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Alguien? Sí, profesor. Ok, chicos, bien, tengo horrible el internet, ok, sigamos trabajando, please. Les voy a estar mandando también a WhatsApp, ahorita algunas, bueno, les voy a mandar la indicación a WhatsApp también por cualquier cosita si se cae la clase, ok. Les voy a estar mandando en el grupo de WhatsApp como Activity y así. ¡Gracias! Gracias. 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 Ok, chicos, ¿estamos trabajando? Just to confirm. Yes, teacher. Ok, perfect. Sí, chicos, perdónenme, pero yo estoy con estos issues, ok. Bien, al grupo de WhatsApp les acabo de mandar la lectura para que veamos cómo podemos hacer, ok. So, let's keep working, please. Gracias. 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 Hola. Ok, chicos, ¿ya terminamos? Gracias.